¿Qué es la gerontología? Dentro de la gerontología tenemos la rama de la geriatría, que es a la cual yo me dedico, yo soy médico geriatra. Y la medicina también en nuestro país adolece de la formación en geriatría. Salvo la obstetricia y la pediatría, toda la medicina se haya geriatrizada en nuestro país. Y es fundamental que se fomente la formación en geriatría de todas las especialidades. Entonces, aplicar a las personas mayores que están enfermas los criterios de las personas adultas no es lo correcto. Se debe propender hacia la medicina geriátrica en todas las ramas. No digo que los geriatras debamos ser los únicos que atendemos las personas mayores. No, ese no es el modelo. Pero sí debemos dedicarnos a una parte de esas personas mayores, que son las que se benefician de nuestra intervención, y el resto de las especialidades, incluyendo la medicina general y la medicina interna, deben tener una fuerte capacitación en geriatría. Lamentablemente, en nuestro país, esa capacitación es muy débil, es muy laxa o inexistente. Y vemos todos los días como en nuestro sistema de salud, la carencia de formación en geriatría genera múltiples problemas. La solución a los problemas que hay en la medicina de las personas mayores en nuestro país es la capacitación. Tanto la facultad de medicina o las facultades de medicina, pero la de la UDELAR es la preponderante en nuestro país. Como el Ministerio de Salud Pública en su rol de normatizador, deben ser muy estrictos en cuanto a la formación en ello. Dice que un estudiante de medicina se gradúa de médico habiendo hecho una pasantía de tan solo unas semanas por una cátedra de geriatría para recibir conocimientos elementales. Sin embargo, la formación, por ejemplo, en pediatría o en ginecología es muchísimo más extensa para el estudiante de medicina. Cada rama de la medicina debe adaptarse a las condiciones particulares de las personas mayores. Fundamentalmente para evitar dos cuestiones que son sustanciales. Por un lado, el daño que puede hacer la medicina por ser inapropiada, por hacer acciones que no están correctas para esta etapa de la edad. Y por otro lado, el encarnizamiento diagnóstico-terapéutico cuando se está transformando en una cuestión que lleva a la futilidad. En el sentido de las personas mayores, el tratamiento, los estudios, los diagnósticos, todo debe ser individualizado. Y vuelvo a decirlo, con una formación de todos los médicos y de todos los profesionales de la salud, licenciados en enfermería, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todos los profesionales de la salud en geriatría. De esa manera se puede comprender. No se puede pretender que un grupo que en este momento llega al 18% de la población, que las estimaciones demográficas dicen que van a ser 25% de la población en pocos años, en poco más de una década, no se hace un conocimiento de la geriatría y de la gerontología en todas las ramas que atienden a estas personas.